A los seres vivos y a las plantas de este mundo ¿Qué tanto va a ver? Lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Goku esperaba este momento Finalmente, Gohan expulsó toda su furia No me digas que en verdad tienes pensado derrobarme ahora que te sientes sensible Claro, puedo Hoy presentamos Adiós a Todos Es... es 18 Se la ha expulsado a 18 El cuerpo de Cell se ha transformado, ya no es perfecto como antes Aburrido Estás acabado Cell, despídete No, no te perdonaré, nunca lo haré Es imposible No puede ser No te equivocas, este será tu final Adentro de muy poco tiempo explotaré Yo también moriré Pero ustedes irán al otro mundo Y la Tierra tendrá el mismo destino que nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo que va a explotar? No voy a permitirlo Detente Es mejor que no me ataques ahora Ya que si lo haces explotaré como si fuera una bomba gigantesca y los mataré a todos Mi papá tenía razón No, esto no es cierto Tenemos que hacer algo, de lo contrario todos Ya no podemos hacer nada La Tierra va a desaparecer Solo quedan 30 segundos Goku, dime, ¿en qué estás pensando? Por más que lo pensé, este fue el único método que se me ocurrió para salvar a la Tierra y a todas las personas Goku, no estarás pensando en... Adiós Adiós Peleaste muy bien, te felicito Cuídate mucho, Gohan Por favor, hijo, dile a tu mamá que me disculpe ¿Papá? ¡Papá! ¿Por qué demonios trajiste esa cosa aquí? Discúlpame, Kaiosama, pero no tenía otro lugar a dónde ir Pero con eso no vas a arreglar las cosas ¡Maldición! Hola, soy Goku ¿Cómo es posible que Cell aún siga con vida? Se supone que murió con la explosión Pude reconstruirme desde una pequeña partícula He incrementado mis poderes y todo gracias a Goku El próximo capítulo de Dragon Ball Z será una terrible pesadilla en pleno día Esta vez me voy a vengar de la muerte de mi papá ¡No te dicen! ¡Paro in todo caso! No me voy a meter Ni preparar Tengo tu官